Si te gusta comer manzana Me alegro Por la mañana Mañanera Hola Tarva Andan todos los videos con Kiwi Mira que yo te dije que lo estaban filmando No se Lo pasaron por ver a Mala Yo te dije que lo iban a pasar ¿Qué me falta? ¿Vos no puede ser que no pueda poner un auto al palo? Es el GT ahora eh Que juega a GT en 2017 Que se iba a poner yo ayer en la pagina de... De Procstar Que estaba no se había puesto una cosa eh Y yo le iba a poner wow gente Tipo no es por ser malo No es por ser malo no No es por ser malo no Pero vieron que Era en 2017 y ya salio el NAC2 No tipo que haces con esto que da Puedo ver No es por ser malo no No es por ser malo no Si Estaba jugando y tipo no se sabe, antes de arrancar la partida Un comentario fue NAC2 Si Y yo le puse... Y yo le puse... Y yo le puse Goti, y otro puso... No, oh boy, puso... Oh boy... Estupié, loco... ¿Por qué? No... No entendés, Kiwi, no entendés... Así como... No entendés... No entendés... Meme es tu ala... Y yo fui morto... Pero... No entendés... Tengo que aceptar el meme, Kiwi... Tengo que aceptar el meme... Tengo que aceptar el meme... Nack... Es un juego de mierda... Nack es... Back... Ah... Que es... Nack es la espalda... Gracias... El simple hecho de que un juego de mierda... Tengo una secuela, boludo... Un juego malísimo... No estábamos hablando... Ah, una cosa... Un juego como Destiny... Que tuvo... Una salida... Real... Complicada... Y todo lo que... Bueno... Pero... Nack, boludo... Nack es una mierda... No tenés nada nuevo... Nack es una mierda... Y es un juego de mierda... Y todavía que es... Malo... Es espantoso... No tenés nada nuevo... ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero... ...on la otra handa... Nack 2... O... Es que... Jajajaja, se aprenden los diálogos, que enfermo Por qué le apostas boludo No, 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 no i te lee Arxov boludo, que de vez en cuando no le voy a armar mal diálogo Chau, eso que se me dice que le sacó el rubio No, 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 no No, no, no Quack, voy a encontrar a algunos chicos para estar en el fuego. Dos, dos y uno. No, no, no. Yo le encontré una imagen que era perfecta para el pot. Era un chat de dos locos. Y no le decía. Lo estaba reputeando todo al otro. Porque le decía que no puede ser que toda su vida sea un meme. Que todo el tiempo está nombrando memes y hablando de memes. Diciendo cosas de memes que el loco tiene algo mal en la cabeza. Que está repodrido. Dice, no puedo creer que estoy todo el día mirando memes. Y la tremenda carta puteando. Era tipo, vos a ver si empezás a hacer vos mismo. Y de acá de pajariga contra tu pieza. Y el loco dice. No, no solo miro memes. También los hago. Sweet boy. Si, otra. Si, me llamo de culo. No. George es mi hermosa. Estoy tratando de resolver un asesinato de Assassin's Creed. Y estoy eliminando. Estoy hablando con todos los sospechosos. Y estoy... cortando todos los diálogos. Simplemente quiero conocer todas las especiaciones. Y empezar a acusar hasta que alguno salga. Como siempre vamos ¡Fuiste vos! ¡No, pará! Dice yo, ni siquiera antes Es que te olvidás así Yo no fui, te dicen Ah, bueno, seguí buscando Y así hasta que le pego el bus Andar buscando, leyendo pistas y efectos No sé, fuiste vos, dice ¡Pará vos! ¡Pará, Esios! Graco, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Qué? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Uy, la pinche era mal Está brava la cosa hoy, el ninja de la cosa es un bestia ¡Gaz! 2,28 de luz ¡Bien, pingüin! ¡Tiene la Altarva! ¡Tiene la Altarva! ¡Tiene la Altarva! que es exclusiva para los que platinaban en mi prefi ya estoy en ello solo te acercan cuando los platino boh, me tengo que ir al palo me tengo que comérmelo bueno tal si tuviera en plena raid todavía yo te elimino, de facebook, twitter, instagram legal a play y de linkedin no, linkedin no ojalá garches mucho no agarra y nos pregunta que tiene cual es su idea su pensamiento de mi cuando voy a estos estos bailes le decimos a la fiesta te apuchas genzo te empatillaste a la bola y te coge a todo el baile bueno voy a hacer eso no 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 estoy jugando al syndicate porque nadie estaba jugando a nada online solo por eso si ustedes están jugando a algo yo lo que pasa es que quedé atrapado en un sistema solar ayer y tengo que salir de acá y que la campaña jugando no y después metí no yo no entiendo que quiere wiseup que juguemos para llegar al grado máximo de ese juego Con todo lo que jugué, no llegué todavía, me faltan como 5 o 6 nubes Que piden abundante level, tipo abundantes puntos para subir Que dan rango asesino Te acordás Maxi cuando se bugueó y éramos leyenda? Fue la única vez que toqué el level máximo Estuvo de mal boludo, yo entré al que era nuevito, recién me había hecho el PJ de eso O sea, me metí, me uní al yo soy tu maestro Y cuando entré lo que volsó a ti, Bo ¿Por qué soy leyenda? Me dice de dónde boludo, no soy leyenda, te agravo, era leyenda No, que ver No, igual el mejor fue el GTA boludo Igual el GTA fue el mejor, entré al clan y ya tenía rango no sé cuánto boludo Se me había unido, era tipo para Y porque te había cargado el jacob Te había cargado el jacob Claro, yo había cargado el personaje de él Pero ahí no me venía vos Te agrio No juegan, pará Qué bien que ando boludo Todo este rato estoy escorriendo alrededor de Londres porque había, no sé, 35 sospechosos más o menos de un asesinato Y cuando terminé de investigar todas las pistas, me dijo, bueno, haz una acusación, fui corriendo el primero que tenía más cerca y la acusé No sé ni qué pasó, pero lo hice y creo que me dio puntos extra por haberlo hecho sin la acusaron, trucho No me imagino el flaco con un refuerzo en la mano que hay un Un asesinato dice, fuiste, ¡vá! ¡Vá! ¡Pará! Poludo, yo subiría esto boludo, como un, 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 un walkthrough de, de, el asesinato no sé cuánto, de, tipo, el tutorial Hemos terminado la misión en dos minutos Oh, lo voy a hacer